Yo necesito escuchar tu voz cuando me siento triste y sola Yo necesito sentir tu mano que me alumbra y me muestra el camino El aire que respiro eres tú, la canción que canto eres tú Te necesito y tú eres lo único en mi corazón Te necesito y tú guías mis pasos por donde yo voy Te necesito, lo único que pido Yo necesito andar descalza camino a abrirte el alma Yo necesito sacar los miedos bebiendo del agua en tu cielo El ser común está hecha en tu cruz, la sombra que va siempre detrás de tu luz Te necesito y tú eres lo único en mi corazón Te necesito y tú guías mis pasos por donde yo voy Te necesito, lo único que pido Te necesito y tú guías mis pasos por donde yo voy Te necesito, lo único que pido es tu perdón Te necesito y tú eres lo único en mi corazón Te necesito y tú guías mis pasos por donde yo voy Te necesito, lo único que pido es tu perdón Te necesito, lo único que pido es tu perdón